Por andar en la vereda del impiño Por alejarme del amor de mi Señor Caminos sin final, caminos con espina Me alejaban más y más de mi Señor Creí tener amigos en el mundo Y al extender mi mano ninguno me atingó Me privaron de mi libertad y entre barrotes tuve que llorar Y la cárcel, compañera mía, fue Verdaderamente conoceré la verdadera libre Libre adoración Jesucristo me entregó la libertad A ver, dígalo fuerte Las cadenas se encontró Y los barrotes se paró Y ahora como el viento libre estoy Una vez más levanta su voz iglesia Pero libre, libre ahora soy Jesucristo me entregó la libertad Las cadenas se encontró Las cadenas se encontró Y los barrotes se paró Y ahora como el viento libre estoy A ver, ganas se encontró Si las cadenas se encuentran Las cadenas se encuentran Esa esta, es esta, es esta ¡Suscríbete! 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 de mis sentidos. Querí tener amigos en el mundo, y al extender mi mano ninguno me ayudó. Me privaron de mi libertad, y entre barrotes tuve que llorar, y la cárcel, compañera mía, pero ¿cuántos libres hay esta noche? Pero libre, libre ahora soy, Jesucristo me inventó la libertad, y las cadenas se recontró, y los barrotes se paró, y ahora, como el viento libre son, y dale pero libre, pero libre, y ahora, como el viento libre son. Jesucristo me entregó la libertad, y las cadenas se cortó, y los barrotes se paró, y ahora, como el viento libre son. ¡Cuánto le dan gloria al santo! ¡Dele toda la gloria! ¡Gracias! 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 Cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos, Dios te estará esperando, Dios te estará esperando, y en lugar de la iglesia, donde tú te sentabas, y adorabas un hombre, vacío está. ¡Gracias! Y por más que te aleje, y por más que lo intentes, olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios, y se olvide de ti, pues su hijo eres tú, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. ¡Es mentira! ¡Eres mentira del diablo! ¡Iglesia! ¡Que a ti nadie te ama! ¡No sobras más! ¡No sobras más! ¡Aleluya! ¡Es mentira del diablo! ¡Que a ti nadie te ama! ¡No sobras más! ¡No sobras más! ¡No sobras más! ¡No sobras más! ¡Just las Bendito sea el nombre de Jesús